¡Ya! Venga, ahí la tienes, cuidado, eh. Por el agujero, dispara por el agujero, hombre. Pero, ¿por qué? ¡Hasta luego! Si te gusta algo, me da. ¡Ana! ¡Ana, adelanta! ¡Adelanta! ¡Que no tengo bolas, venir! ¿Dónde estás? ¿Te he dado? Azules, súbete, súbete, ponle que tienes ahí el soporte, tócalo con la mano, vale.